El operativo de la lucha contra el fuego está en marcha. Los dos hidroaviones que solicitamos ayer de apoyo a las 4 de la tarde llegan hoy alrededor de las 2 de la tarde, es decir, 20 horas después aproximadamente, que es el tiempo que normalmente suele tardar el traslado de los medios aéreos de la península a Canarias. Y las condiciones con las que amanece este sábado son todas adversas. Las altas temperaturas, temperaturas muy altas, además con el agravante que es la cuarta ola de calor que sufre el archipiélago, es decir, es abundar sobre las dificultades ya de una vegetación muy seca, muy reseca. Con esta cuarta ola de calor, pues las condiciones son, se incrementa el nivel de riesgo, una baja humedad y además en el caso de la Gomera está soplando un viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, no nos va a facilitar la tarea de extinción. Lo que queda claro es una cosa que digo que es de sentido común. Ayer a las 4 de la tarde estábamos solicitando la presencia de los hidroaviones. A las 4 de la tarde. Por muy buena voluntad que haya, los protocolos imposibilitan que lleguen antes de las 2 de la tarde del día de hoy, de sábado. Quiere decir que han transcurrido 20 horas. Y no es lo mismo, no es exactamente igual tener esa base de hidroaviones en Canarias en una etapa como esta, donde en apenas media hora se puede estar en el frente del fuego, que 20 horas después es totalmente diferente. Por eso creo que de estos incendios tenemos que sacar un elemento positivo en el sentido de la necesidad de que haya una base permanente de medios del Estado en Canarias. El de hidroaviones básicamente para complementar los esfuerzos que hacemos las administraciones canarias con los medios aéreos que pagamos nosotros.